Más dope music Yeah, throwin' music Yeah, yeah Eby Ese bumper de Instagram no me gusta como tú lo mueves Dele uno al diez, casi perfecto, baby, yo te doy nueve Un par de gatas, expertas en hacer las sesenta y nueve Se vira y se mueve, invierte la posa y no para aunque duele La noche perfecta, bebé, tengo afán, dale, empiezo a moverte Hace rato que te tengo ganas, esta noche ya quiero comerte Tú eres masoquista, entonces, mi amor, yo voy a someterte Para de hablar y no inventes, no puedes fingir, sus ojos no mienten Ese bumper de Instagram no me gusta como tú lo mueves Dele uno al diez, casi perfecto, baby, yo te doy nueve Un par de gatas, expertas en hacer las sesenta y nueve Se vira y se mueve, invierte la posa y no para aunque duele Baby, me encanta ese culo, me quita la concentración No te imaginas lo que vamos a hacer en mi habitación Yo me imagino tu cuerpo mientras escribo esta canción Sexo y ambición, hacerte venir, esa es mi misión Mami, vente pa' acá conmigo, sé que te va a arrebatar Por los blancos moviéndote al día, controlamos todas las esquinas Mucha gente se elimina el dinero de la heroína Yo no ahorro el dinero, lo gato puta de Brasilia Ya dieron más de las seis, enrólate o no les blaze Tenemos mezclada la sour con un poco de polvo y con haze Cuando lo fuma de bebé, yo sé que you're gonna be amazed Baby, te gusta pecar, dice que es experta y que ella me va a enseñar Ese compadre de esta grana me gusta como tú lo mueves Del uno al diez, casi perfecto, baby, yo te doy nueve Un par de gatas, expertas en hacer las 69 Se vira y se mueve, invierte la posa y no para aunque duele Ese culo se mueve siempre que ella detecta billetes Después de esta noche tú vas a convertirte en mi nuevo juguete Una bebida morada y a ella le encanta el efecto Ese cuerpo perfecto, lo guardo pa' luego y lo como de almuerzo Ese compadre de esta grana me gusta como tú lo mueves Del uno al diez, casi perfecto, baby, yo te doy nueve Un par de gatas, expertas en hacer las 69 Se vira y se mueve, invierte la posa y no para aunque duele Aya, little motherfucking problem, child, you hurt I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak Fuck you niggas I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak I'm crazy on this shit, y'all niggas is weak